Fue un 9 de marzo del 2013 cuando Cuauhtémoc Blanco propinó un golpe al periodista David Feitenson, un momento que quedó marcado y que constantemente es recordado en las redes sociales. Este episodio está por cumplir 18 años y Luis Hernández, el matador, se encargó de recordarlo con un video para su cuenta de TikTok. ¡Feliz día del impresentable! Quedó tu rostro después de recibir semejante golpe del dromedario de Tepito en aquella calurosa tarde en el puerto Jarocho. ¡Ja ja ja! ¿Es broma mi Feitenson? En el video se observa a Luis Hernández con una peluca que simula el cabello de Feitenson y narrando una crónica sobre Luis Pirata Fuente, estadio de los Tiburones Rojos, mientras en tres tomas distintas recibe el golpe que Blanco le dio al conductor deportivo. Está muy cerca, en medio un mar infestado de tiburones. Más allá, un estadio al que llaman Luis de la Fuente, el pirata. Y es que el fútbol siempre ha tenido esencias de piratería, de traición, de sabotaje. En Veracruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!